Cada tres cuentan uno, dos, tres, cuatro, cuenta. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Una, dos, tres. Eso fue tres. ¿Tienes miedo? ¿Quién? ¿Tú? ¿El gusanito? No, tú. ¿Y por qué? No sé. Ahí, ¿dónde está? ¿Qué? ¡Ay, me asustó! ¡No lo pongas de la cara! Ok. Sígueme.